bueno este ya estamos terminando el día acá ya ya se ve mire el sol ya ya se nos fue ya llegó la tarde son alrededor casi casi de las 5 de la tarde por acá donde andamos pero ya tengo a esas muchachas miren tomando la selfie para el face fotos para el face y ahí está don cristian estamos ahí ya hoy probó y probó de todo cristian hasta hoy ha estado bueno el ambiente y el calor saludos a saludos a la niña reina que dijo que aquí un gran frío que iba a estar haciendo pero hasta suerte dijo que se trajeran que no sé qué yo digo que el frío está llano aquí esa es la idea y pues aquí tenemos a julian no julian qué tal qué tal cómo está ya relajado ahí ya más tranquilo ya ya más tranquilo le digo con todo con la música estaba con el mero y michael jackson para que vea que no no ahorita no baila don julián porque ya se siente cansado ya está feliz porque ya tiene radito otra vez para escuchar la noticia y el fútbol va que sí que ya está feliz le dio porque ya puede escuchar los partidos otra vez ajá pero pero o sea usted ya vio por ahí quien fue el que lo arregló ahí que saluditos a don cristian y agradecimientos ahí de parte de don julián está el mero ingeniero para que vea pues no no de gratis se quemaba las pestañas bueno pues entonces vamos a pasar por aquí saludito a la niña rosalina y rosalina qué tal por aquí mire visitándola este unas palabritas ahí para nuestros amigos suscriptores ya la van a conocer por aquí estábamos hablando aquí con la niña rosalina verdad a don cristian va a ser el favorazo ahí pues si este como le seguimos diciendo verdad mi abuela mi abuela la niña rosalina este un saludito ahí para el amigo que nos ayudó verdad este para poderle traer un par de cositas ahí verdad para que vea de que él colaboró también envíenle saludos no no vamos a decir el nombre pero es una persona anónima salud para todos está muchísimas gracias saludos de parte de la niña rosalina que y allá tenemos a don julián verdad que ya lo vieron ahí en acción envíenle un saludo ahí a nuestros amigos pues si no los conozco a ellos pero les mando muchas saludes y muchas gracias y han tratado de ayudarles pues me agradecido pues en tener la confianza de darles a como algún dinero o algo que haya sido así pero ha sido para dios de nosotros también muchas gracias cuídense mucho así es muchas gracias entonces este venga por acá cristian ya está entrando la tarde este este bueno cerrando este ciclo de vídeos de la visita que hemos hecho acá miren por allá está el huevito también tan chulo el huevito desde allá el que nos transporta el que nos transporta nuestro uber saluditos a nuestro uber hasta allá a la distancia bueno pues muchísimas gracias este hemos estado por aquí gracias a dios hemos venido con bien y así de la misma manera esperamos llegar a nuestro hogar y seguir compartiendo vídeos con ustedes nos encontramos por aquí siempre verdad la niña kenia don cristian la camilita sandra y la niña martita verdad que hemos andado por aquí compartiendo este día que hemos estado por acá visitando los abuelos espero les haya gustado todo este cómo se dice esta colecta así de vídeo este rato a menos que hemos usado ahí les hemos compartido de todo lo que hemos hecho para disculpar que me mueve la mano aquí pero es que ya está entrando la noche como somos carne carne y sangre nuevo por acá verdad entonces aquí hay unos ciertos amiguitos que ya nos están queriendo comenzar a comer entonces los zancullos dice la cami bueno algunas palabras de nuestros como se llama nuestra familia bueno yo como les estaba como creo que no sé si lo van a ver después o lo van a ver antes el que estábamos grabando con sandra nosotros agradecidas felices de verlos a ellos una vez más ay señor ya me están comiendo mira de verlos a ellos con salud que es lo que se le agradece a dios ajá que ellos están con salud y de igual manera le pedimos a él que pues que nos los preste muchos años más para que nosotros por medio de ti lo sigamos disfrutando así es y muchas gracias ahí al amigo suscriptor que te dio eso a ti y que de igual manera decidiste invertirlo muy bien la verdad sí 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 la verdad sí igual éste yo creo o sea bueno ya estando todos aquí y sol y andrea que están por allá que igual verdad este son parte del canal él me dijo ocuparlos para lo que vos querás y entonces vine yo y le dije a lo que voy a hacer es compartirlos con mi gente ahí en el canal le dije voy a compartirlos con ellos y y o sea la y ese y me dijo esa es la idea me dijo la verdad lo que acabas de decir me dijo es lo que yo esperaba pero para que vea de qué o sea si no lo compartí con ellos disfrutamos una parte de todo eso pero lo ocupamos para algo mucho mejor verdad porque como todos ustedes saben todos aquí nosotros trabajamos y nos ganamos el pan de cada día verdad entonces si tenemos esa bendición y la podemos usar de otra manera para bendecir a alguien más mucho mejor yo siento que es mucho mejor tanto para las personas que salen bendecidas como para nosotros porque igual lo damos de corazón y así quisiéramos que funcionara esto para poder seguir ayudando a mucha gente más que lo necesita verdad en este caso fue parte de mi familia verdad y las otras veces ha sido para nosotros mismos también porque hemos disfrutado de una u otra manera y hemos compartido hasta con familia de suscriptores también ya verdad este pero igual muchísimas gracias muchas gracias a todos también por apoyarme verdad y y pues aquí estamos saluditos y hasta la próxima no se pierdan todas nuestras locuras así es así es aquí vamos a estar hasta que dios lo permita saluditos hasta la próxima nos vemos si tenemos espejo hay tv